¿Cómo será nuestra vida fuera de la tecnología? Yo no me la imagino igual. ¿Y Irina sí? Irina me parece que sí, que se la imagina. Estoy haciendo un gran esfuerzo de imaginación, pero hay un movimiento urbano, hubo un grupo de chicos que sí se la imaginó y creó la página no disponible en App Store. Sabemos que las miles de aplicaciones que andan dando vueltas para cualquier cosa, muchas veces tienen el sello, que es esta etiqueta que dice disponible o available en App Store. Bueno, lo que propone este grupo es sacar fotos con cosas que no están disponibles en la tienda y que consisten en el mundo real. Entonces proponen comprar el sticker o la etiqueta o bien hacerlo con tus propias manos y sacás el modelo desde este blog y después en el sitio te invita a compartir las imágenes de las actividades que haces que no están disponibles en App Store. Entonces gente de todo el mundo comenzó a enviar las imágenes con la etiqueta que compró, se convirtió en una viralidad pero en el mundo real, no es solamente un fenómeno de Internet, sino que como ven es un fenómeno de gente que hace diferentes cosas como comer un helado y fotografiarse, andar en bicicleta con el sticker no disponible en App Store. Así que si les interesa mostrar que hay una vida real, un mundo real más allá de las aplicaciones que usamos para cualquier cosa, ¿no? Uno quizás con el GPS empieza a perder la ubicación. Yo cuando me fui de viaje me instalé un cuentapasos para ver cuánto había caminado y comparaba y me olvidé un poco que también me podía dar cuenta sin tener la ayuda de una aplicación. Así que los invito. El sitio se llama notanappstore.com. Lo pueden mirar, pueden imprimirse la etiqueta y sacar sus propias fotos. Gracias, Siri. Nunca se me hubiese ocurrido comprar un cuentapasos. No, 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 a mí tampoco. Pero bueno, todo lo otro que contó me encanta. Me encanta y lo tenemos que aplicar, sí. Vamos a ponerles etiquetas a las lapiceras. ¿No tenés oro del cuentapasos? ¿Sí? ¿A vos también? Me encantó. Me encantó. Me encantó. Es más, voy a comprar dos cosas, un cuentapasos y un cuentadías para la grilla. La cantidad de pasos que di, 11.000 alrededor de cada día de paseo. ¿Cuántos? Y aparte, 11.000 pasos. Y acá en la ciudad nos doy más de 2.300. ¡Uh! Irina camina más de vacaciones que en la ciudad. Mira, bueno, es el tema que nos convocan. Lo paso, no pienso contestarle. Cuando esté en cámara le contesto, ahora no. Sonic Highway.